¿Por qué todo sale de algún lugar? ¡Comenzamos! ¿Y quién necesita de quién? ¿Morena del Verde o el Verde de Morena? Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad La gobernatura de Chiapas resultó ser la manzana de la discordia entre estos dos partidos Que son aliados a nivel nacional, pero que se pelea ferozmente el poder en este estado Y los resultados fueron muy contundentes, por lo que quiero expresar mi mayor reconocimiento a la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum Y hay que decir las cosas como son Morena ganó la gobernatura de Chiapas en 2018 gracias al Verde Ecologista A pesar de eso no logró posicionarse, porque en las elecciones intermedias de 2021 El partido del Tucán se llevó la mayoría de las presidencias municipales Ahora ha ofrecido a la coordinadora nacional de la 4T Más votos que el partido guinda desde esta entidad Para estas elecciones Prácticamente Les han comido El mandado Del país quizás ustedes no quieren la alianza Por ejemplo, San Luis Potosí, no creo que necesiten la alianza O en Chiapas No creo que necesiten la alianza O en Quintana Roo Y así caemos en la cuenta de que esta es una decisión a nivel nacional Desde Morena, pasando por Palacio Nacional, en donde la aceptaron Hasta el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Que no quiere perder su bastión en Chiapas Y como siempre, no tomaron en cuenta La decisión del pueblo Bienvenidos a nuestro amigo Luis Velasco Senador y gobernador de Chiapas Que salen las manos De procesos De Chiapas Él gobernó Chiapas La historia lo juzgará Por sus buenas acciones que hizo Pero no las hizo ¿Y quién necesita de quién? Morena del Verde O el Verde de Morena Al final Todos se utilizan Y después Se hacen a un lado Porque ya no les conviene A sus intereses Y si alguien decía Que Aquiles Espinosa Iba a beneficiar a unos cuantos En la Secretaría del Transporte Tenía toda la razón Y también a exfuncionarios De la administración estatal pasada Vean lo que investigamos A pesar de que tomó protesta Como funcionario estatal De la 4T en Chiapas Aquiles Espinosa García Siguió actuando Como un miembro Del Partido Revolucionario Institucional Durante su paso Como secretario estatal De Movilidad Y del Transporte Metió a esta dependencia A varios exalcaldes Y ex empleados Del pasado Algunos Muy cuestionados En su trayectoria Conforme a la investigación Que hizo Cuarto Político A la nómina De esta secretaría Encontró de entrada Al ex edil Del municipio De Oxtoacán Robert Torres Bouchot Quien también Fue delegado De gobierno En la administración De Manuel Velasco Cuello Fue considerado El principal operador De la zona norte Para que el verde ecologista Ganara La gubernatura En el 2012 Hasta octubre Del año pasado Aparecía Como delegado Regional En Pichucalco De la misma forma Al ex tesorero En el ayuntamiento Del municipio De La Concordia Rogelio Escobar Román Estuvo En la administración Del entonces Alcalde periista Roberto Ruiz Morales Después Fue delegado De gobierno También En el periodo De Velasco Y hasta finales Del año pasado Estaba en la nómina De esta dependencia Como delegado Para la zona De Villaflores Así también El que fue Secretario Particular Y asesor En el ayuntamiento De Palenque Daniel Loret Constantino López Participó En la administración Municipal Del edil Alfredo Cruz Guzmán Quien fue Procesado Y condenado A prisión Por diversos Delitos Conforme A la información Pública Es el delegado Del transporte En la región De Ococingo Uno de los que Estuvo involucrado En la protesta De los priistas Inconformes Con la derrota Por la alcaldía En el municipio De Las Margaritas En el año 2005 Raúl Suárez Culebro De igual manera Se desempeña Como delegado En Palenque La ex delegada De gobierno En Las Margaritas En 2014 En la administración De Manuel Velasco Antonieta Ruiz Suárez Fue nombrada Directamente Por Aquiles Espinosa Como delegada Del transporte Para la zona De Comitán Cada uno De ellos Conforme a la nómina Perciben Un sueldo Mensual De alrededor De 15 mil Pesos El ex alcalde De Tapachula Quien ganó Por el PRI Manuel de Jesús Pano Becerra Y al que desaforó El congreso local Por instrucciones precisas Del entonces gobernador Pablo Salazar Meniguchía Hasta el año pasado Aparecía Como el coordinador De los delegados De esta secretaría Con un salario De 20 mil pesos Y la poderosa Subsecretaria De la dependencia Dora del Carmen Pérez Solís Quien fue encargada Del despacho De la secretaría De turismo En Chiapas También en la administración Estatal pasada Del verde ecologista Y quien gana Al mes Más de 22 mil 500 pesos Durante Aquiles Espinosa Al frente De la secretaría De movilidad Y del transporte Se presentaron Posibles irregularidades En la nómina Como es el caso De Norma Pascuala Domínguez Miranda Quien ha cobrado Como empleada De la dependencia Sin especificar Su puesto Con un sueldo De más de 10 mil pesos Pero a la vez Aparece en la lista De ayudas Y subsidios Del primer trimestre Del 2002 Por casi mil pesos Que fue autorizado Por el jefe De unidad De apoyo Administrativo Jesús Vázquez Hernández Así como esta persona Hay por lo menos 30 más Trabajando Y que solo Aparecen Como no específico La denominación Del cargo Que casi todos Coinciden Con un salario De alrededor De los 10 mil pesos Lo que levanta Muchas sospechas La secretaría De movilidad Y del transporte Recibió En el 2019 Un presupuesto Anual De más De 119 millones Más de 114 millones 500 mil En 2020 En el 2021 Y el 2022 Lo redujeron A alrededor De 45 millones Y medio Para cada año Así Aquiles Espinosa Habría recibido Más de 320 millones De pesos En tan solo Cuatro años Como funcionario Estatal A pesar Del mal manejo Que le dio A esta dependencia Y de los señalamientos De haber promovido El pirataje En el estado Y afectar Con sus malas Decisiones A familias Con la desaparición Del conejo Bus Participa Como aspirante A la candidatura De Morena Por la alcaldía De Tuxla Gutiérrez En donde Los ánimos De los ciudadanos Están en su contra Al no representar Para nada La política De austeridad Republicana De la 4T Y seguir Con las viejas Prácticas De la corrupción Por eso es que están malas cosas En Chiapas Por estos funcionarios Que llegan al poder A cobrar un sueldo Como es el caso De Aquiles Espinosa Que llegó a la Secretaría Del Transporte En Chiapas Para beneficiar A sus más cercanos Y no solo eso Se sirvieron Con la cuchara grande De las concesiones Los permisos Y el pirataje Por eso es que hubo Tantos problemas En el transporte Público En donde no mejoró El servicio al usuario Eso sí Resultó Un jugoso negocio Para los pulpos Y estos empleados Corruptos Que mantuvieron Secuestrada A la Secretaría Por eso es que Aspirantes Como Aquiles Espinosa No terminaron De convencer A los militantes Y simpatizantes De Morena Por eso el partido Guinda Debe de tomar Una buena decisión En Tuzla Gutiérrez La capital De Chiapas Porque si llegan A dejar A este personaje No solo Corren El riesgo De perder Sino De ser Muy cuestionados A nivel nacional Por la oposición Por eso Es que Están Muy malas Cosas En Chiapas Por unos cuantos Que se aprovechan Lo bueno Que presenta Sus iniciativas El presidente López Obrador Mandó Sus últimas Propuestas De reformas Constitucionales Aunque son Muy ambiciosas Pero demuestra Que tiene Toda la intención De cerrar Su gobierno Haciendo Un cambio Y cuando Debió De aprovechar Todo su sesenio En donde Su partido Tuvo la mayoría En las cámaras De diputados Y senadores Eso es Lo bueno Que presenta Sus iniciativas Ahora Hay que esperar Cuáles Le aprueban Lo malo Que va Del tema Porque ninguna De las 20 Iniciativas Del presidente López Obrador Trata el problema De la inseguridad En el país Solo pide Que la Guardia Nacional Pase a ser Parte De la Sedena Una corporación Que creó Y que dio Pocos resultados Hasta pareciera Que da a entender Que le darán Continuidad En el próximo Gobierno A la política De abrazos Y no balazos Eso es Lo malo Que va Del tema En uno De los asuntos Que más Le preocupa A los mexicanos Lo peor Que es Una jugada Política Porque eso De que haya Presentado Las iniciativas Al final De su Sesenio Es Plan Comaña Sobre todo Cuando estamos En medio De este proceso Electoral Y en el Congreso De la Unión Solo tienen A finales De marzo Para aprobar Una nueva ley Y como Que va A utilizar El rechazo Para golpear A los adversarios Como lo ha Hecho En todo Su gobierno Eso Es Lo peor Que es Una jugada Política Como juegan Con las necesidades Del pueblo Y así Llegamos al final De esta emisión Y como Ya se La saben Nos vemos En la siguiente Lo veo y lo quiero Lo veo y lo quiero Lo quiero y lo tengo Porque soy una Vale Lo veo y lo hago y lo veo y lo hago Y lo veo y lo veo